Estaba la Catalina sentada bajo un aurel Mirando la procura de las aguas a caer De pronto va a ser soldado Yo lo he visto detener Detengas a este soldado Una pregunta le quiero hacer ¿Usted ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Yo no he visto a su marido Ni tampoco sé quién es Mi marido es Antonio Rubio Hijo hermoso como usted Y en la punta de la espada Llevo escrito San Andrés Por la seña que me ha dado Su marido muerto es Y me ha dejado dicho que me case con usted Eso sí que no lo hago Eso sí que no lo haré Siete años de esperado y otros siete esperaré Que a los catorce no vuelve A un convento me meteré Y a mis dos hijos varones a la paz te entregaré Y a mis dos hijas mujeres Y conmigo las llevaré Calla, calla, Catalina Calla, calla, alguna vez Que se está hablando con su marido Y no lo supo de reconocer Júlio Júlio